La que ven ahí es Ana, mi novia. Yo soy Mario, perdón. Desde que la seguí en Instagram y hasta que me animé a venir a Caracas a conocerla, no nos separemos más. Igual ahora las cosas están muy complicadas, no hay laburo y nos vamos a ir a Montevideo. Mi viejo nos espera en su casa igual, así que va a estar bueno estar en familia un tiempo. Seguro va a ser difícil para ella, dejar todo atrás, poner todo en una valija, pero bueno, ella es fuerte y sé que va a estar bien. Ella piensa que no me doy cuenta y sé que también piensa en formar una familia. Hasta el momento la verdad era imposible, pero bueno, capaz todo esto sea una chance para un nuevo comienzo. Gracias por acompañarme, la verdad que estoy re contento y espero que esto salte. De nada Mario, para eso estamos. Ahora es meterle que hay que sacar esto de adelante. Y sí, lo sacamos. Mi hermano nos ayudó con un préstamo, papá con la pintura. Y con las alepas de Ana, logramos unir el emprendimiento. Qué bueno que ponemos un Facebook, ¿no? La gente ya no se está conociendo. Sí, la idea de los grandes no estuvo tan mal. A ver si se ponen a trabajar. Yo para la cocina, ya le agarré la mano. Ay, mi hija, la verdad que te quedan ricas las alepas. Ay, gracias, suelo. Se trabaja con amor. ¿Qué pasa? Se van a hacer todos los locales por el COVID. Creo que no vamos a poder trabajar. Ah, mira amor, cadena nacional. A ver si se ha volvido. Ay, sí, parece que hay varios contagiados. Sí, lo confirmamos. La pandemia nos cambió todo. Es muy posible que local peligre. Pero esa no era la única noticia que nos iba a cambiar las vidas. Buen día, consultorio médico. Hola, Silvia. ¿A qué le puedo ayudar? Hola, sí. Buenos días. Mi nombre es Ana Marengo. Quería una consulta médica, por favor. Habla el doctor Marcos, con quien tengo el gusto. Hola, sí. Buenos días. Habla Ana Marengo. Señora Ana, cuénteme qué le sucede. Mire, doctor, estoy con mucho dolor de cabeza, dolor de nuca. No me siento muy bien. Entiendo, Ana, entiendo. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Unos estudios y también prueba por COVID. Y en el correr del día la van a llamar para poder agendar. Bueno, muchas gracias. Bueno, amor. ¿Cómo te pones médico? Bien. No tengo COVID. Los exámenes salieron muy bien. Qué alegría. Me tenías muy preocupado. Es la única noticia que tengo para darte. Vamos a ser papás. Sí, bueno, lo llamamos porque con el coronavirus la verdad que está complicada la cosa y tenemos que reinventar el negocio. Sí, estamos preocupados con esto de la pandemia. Los clientes han bajado mucho y la situación ya no da para más. Sí, yo los entiendo. Viste que la cosa está re complicada y bueno, la gente se está quedando sin trabajo. No podemos aflojar. Ya le metimos mucho labura a esto. Hay que sacarlo adelante ahora más que nunca. Sí, nosotros seguimos pensando y la verdad que estamos en blanco y no se nos ocurre nada. Yo también me encuentro así. Sé que no podemos bajar los brazos, pero mi mente está en el bebé. Ya sé. Lo que podemos hacer es abrir un Instagram, no sé, sacarle fotos a los platos, darle un poco de vida. Podemos hacer un menú para empresas y delivery. Sí, y lo que es el WhatsApp. Hay que sacarle mucho más jugo. Lo que tenemos que hacer es hacer los pedidos por ahí también. Esa idea me encanta porque incluso papá nos puede ayudar con el delivery. Claro. Ay, amiga, estoy segura que va a salir todo bien. Vamos a abrir a que esto sale, gente, entonces. Va a salir, sí. Che, desde que abrimos el local con las redes esto no ha parado. Buenos días, chiviarepas. Sí, sí. ¿Cuántas quiere? ¿Dirección? Le enviamos el pedido. Gracias. Nico. ¿Me traes dos chiviarepas del fondo? Dale, yo te lo saco. Y ahí está ella, con su fuerza. A nuestra familia. Y la mía también. Al final, todos lo logramos. ¿Verdad? Y bueno, quería hacer un brindis ahora. Agradecerles a todos. A Nico, mi hermano, que siempre me ayudó. Claro que propuso la linda propuesta. El amor de mi vida y a Dios que esperamos. Papá. La verdad que muchas gracias. Bueno, yo también quedo brindado por mi hermano, que está acá con nosotros. Y porque ahora tengo una nueva hermana venezolana, que ya es una uruguaya más. Bueno, Ana, que hable Ana. Ana. ¿Verdad, amor? Brindemos por nosotros. Por favor. Eh. Ah, perdón. Es una vacatita. ¡Ahora. ¡Salud! 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 Gracias por ver el video.